Tres quirófanos y dos salas de parto dotadas son ahora el orgullo del Hospital San Félix de La Dorada. Luis Eduardo Céspedes de Los Ríos, gerente del hospital, se mostró satisfecho por la entrega de la obra que costó 3.200 millones de pesos. Es una felicidad que debe alegrar a toda una comunidad. Esto trasciende de la danta y de caldas, porque va a beneficiar a todo el Magdalena Centro. Será una población cercana a los 600.000 usuarios potenciales. El funcionario, que recientemente fue elegido de una terna como director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, dijo que estos espacios se entregarán con buenas especificaciones técnicas. Mencionó que hay proyecciones científicas que les permitirán ser competitivos. Céspedes reconoció que el proyecto estuvo enmarcado por demoras. Su finalización se prevedía para diciembre de 2017, pero una modificación en los diseños retrasó el proyecto. Primero se anunció la entrega para mayo de 2018, luego se extendió a octubre y más tarde a febrero del 2019. En un principio pensaron que gastarían 2.000 millones, pero luego hubo una adición superior a los 1.000 millones. Gerson Bermond-Galvis, director de la Territorial de Salud de Caldas, lamentó los retrasos en la terminación de los quirófanos y salas, pero apuntó que le van a prestar un gran servicio a la Dorada y al Oriente de Caldas.